Guillermo Mora y Melanie Aguilar concluyeron de forma positiva la participación en el medio Ironman en Cozumel, México. Dos generaleños que representaron de gran forma al Cantón y a nuestro país. Bastantes sentimientos encontrados, por una parte muy feliz porque logramos romper ese techo de una marca personal que teníamos, que era las 4 horas 50 y logramos ya bajar a las 4 horas 44 aproximadamente. Y eso nos permitió colocarnos ya en lo que fue en el top 10 de mi categoría. Sin embargo, aproximadamente en el kilómetro 60 del ciclismo, la carretera no estaba como en muy buenas condiciones y no sé si sería fallo mecánico o horror parte mía a la hora de armar la bicicleta. Se me quebraron, bueno, tuvo un desperfecto mecánico y eso me afectó considerablemente en el tema del ritmo que yo esperaba sostener. Pero no nos lamentamos porque ya lo pudimos terminar, lo pudimos hacer bien. Y ya en el último tramo, en lo que era la parte de acletismo, no tuvimos tal vez las sensaciones que yo esperaba. No sé si sería parte por ese tema del ciclismo que ya no iba en la posición que yo esperaba. Sin embargo, lo logramos terminar. Disfrutamos cada momento y esto sería por todo. Y ahora nos toca ya con cabeza fría descansar un poco, ver cuáles son nuestras prioridades para finir nuestro próximo evento deportivo. Melanie tuvo su primera experiencia internacional y los resultados fueron muy positivos. Muy feliz y contenta porque logramos un sexto lugar en mi categoría para ser la primera vez que hago este evento. Entonces logramos un buen lugar, una buena posición. También muy feliz por el objetivo, que era durar menos de seis horas. Entonces muchísimas gracias, muchas gracias al apoyo de todos. También de mi entrenador Guillermo Mora y de todo el equipo de Transition Zone, que yo sé que ahí estuvieron las vibras todo el rato apoyándonos. Una pareja de generaleños que le mostraron su pasión por el deporte.